En 22 del segundo tiempo mueve Wanderers. Cerro, Nicolás Fonseca. Fonseca y el envío directamente al área tras el pique, resta Menoce. Busca Valentín, la baja Rodríguez para Arezzo que no se la pudo quedar. Camargo recupera y juega. Rolón ahora. Levanta la cabeza, recortó hacia adentro, viene Kevin. Soltó a tiempo para el Barracín, habilitado Nicolás, se mete en el área, el Barracín y el envío. ¡Gol de Wanderers, Fonseca! Aparece atropellando por el andar nivel central para empujarle y que lo empate el Bohemio. 23 del segundo tiempo ahora Peñarol y Wanderers 1 a 1. Está bien con la realidad del segundo tiempo. Está bien con el manejo de la pelota de Wanderers. Tocos hablan para recuperar en la zona defensiva de Peñarol. Tocos hablan de una pelota que se pierde la mitad de la cancha. Wander había cambiado y se lo veníamos diciendo. Wander había crecido, Wander siga más. Es una pelota que Peñarol sale del fondo jugando y que la pierde Arezzo. Va al costado. Se expone Peñarol. Queda desprotegido. Lo anticipan a Coelho. Al Barracín llega hasta el fondo. Mete el toque justo para que se filtre Fonseca. Vean por dónde se mete Fonseca.